Os voy a recitar la poesía, una poesía de gloria fuerte. Se titula, Todo está en su sitio. Los lobos en el monte, los pollitos en el corral, los peces en el agua y los barcos en el mar. Ya todo está en su sitio, ya todo en su lugar, los niños en la escuela y los patos a hablar.